Yo le vi a Severa Que se crece verá, que se fue fuente Por eso no brinda, con el agua al diente Yo le vi a Severa Yo le vi a Severa Roselena, gallina de agua 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 A la otra, gallina de agua Usted se mueve la cara como una pantera Del cuerpo como una nevera severa A la otra, gallina de agua A la otra, gallina de agua Es verdad, gallina de agua Que se crece verá, que se crece verá A la otra, gallina de agua ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No!